Reivindicar el papel de las mujeres artistas desde sus propios pueblos y poner en valor el patrimonio cultural de la provincia. Con este objetivo, la Diputación de Córdoba ha presentado una exposición fotográfica con las imágenes de 26 mujeres artistas de toda la provincia. Cinco de ellas son montillanas. Una muestra con carácter itinerante que ayer se inauguró en la nueva plaza del Ayuntamiento de la localidad. El creador de este proyecto es el fotógrafo Francisco Sánchez Moreno, quien ha querido visibilizar la trayectoria de estas mujeres que destacan en el mundo de la literatura o las artes plásticas. Es significativo dentro de la provincia de Córdoba. Además está excluida Córdoba capital, solamente queremos que fuera de los municipios de la provincia de Córdoba para darle valor a la provincia como tal, ya que la Diputación es el pueblo de los pueblos, digamos. Y bueno, es una exposición que va a estar itinerando, calculamos que dos años, donde ya se inauguró en la Diputación de Córdoba y el proyecto ha estado ya en Castro del Río, ha estado en Montoro y ahora está en Montilla. He intentado ser lo más creativo posible, donde dependiendo de cada mujer, pues hacer un tipo de pose en cada enclave que dijera mucho de la mujer. En realidad es una oportunidad única para dar a conocer a las grandes artistas, vinculándolas a sus pueblos de origen. Son mujeres que engrandecen la provincia y obtienen el reconocimiento social de todos los vecinos. De la fusión de pueblo y arte surge una muestra que ha sido muy valorada por sus protagonistas. Es el caso de María José Bellido y María José José Ruiz, dos de las mujeres montillanas que han sido seleccionadas para este proyecto de Empueblarte. Y cuando él me lo planteó me dijo, bueno María José tienes que pensar en un sitio emblemático y yo de momento, bueno pues digo por el museo, el museo de Garnelo, porque es un espacio museístico, tiene una obra muy importante que es la de Garnelo y luego como edificio, edificio arquitectónico también, pues un edificio que me encanta por ese patio, el porticado que tiene en la planta de abajo y que alrededor del cual se distribuye en todas las salas donde se puede contemplar y disfrutar la obra pictórica de este pintor. Entonces, bueno pues la verdad que la experiencia es muy gratificante porque Francisco es un fotógrafo magnífico. Una historia del arte que ha borrado radicalmente a las mujeres y bueno, además mi experiencia última en ese sentido, como he estado preparando la conferencia que di en Montilla sobre mujeres, artes plásticas en todas las disciplinas, pues he visto eso, que es totalmente, primero una injusticia y luego es totalmente falso que el genio sea masculino. No solo las mujeres están en Nueva York, en Londres y en las grandes urbes, hay mujeres artistas en cualquier sitio y que hacen una labor de una forma con muchísimo honor, con muchísimo esfuerzo y dedicación. En la muestra figuran las fotografías de otras mujeres montillanas. Inmaculada Poncerrada, María Garal y Aurora Alcaide completan la lista de artistas. Cada una de ellas va acompañada de una frase que desgrana la esencia de su pensamiento. Según la concejala de Igualdad en el Ayuntamiento, Dolores Gil, este proyecto permite poner en valor el patrimonio y puede servir de referencia a otras chicas jóvenes que aspiran a conseguir sus sueños en el mundo artístico. Que sirven de eso, de ejemplo, de que tengan modelos donde mirarse, que creo que es muy importante para la gente joven, pues aparte también es una apuesta en valor también del patrimonio. Si veis la fotografía, pues todas están fotografiadas en sitios muy importantes culturalmente de Montilla. La exposición se hace en la calle, se hace en un espacio que se ha remodelado y creo que la mejor forma que tenemos de interactuar con el arte a veces es hacerlo lo más cercano a nuestra vida diaria. Y creo que el hecho de que muchas personas que van a pasar por la puerta del Ayuntamiento y se van a encontrar esta exposición, primero que se van a encontrar un poco, se van a ver sorprendidos. La muestra estará ubicada en la plaza del Ayuntamiento de Montilla durante los próximos 15 días y viajará por distintos pueblos de la provincia.